¡Bangloneses! ¡Bangloneses! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Felices fiestas! De esta manera comenzaban las fiestas de San Fermín 2009. La concejala socialista Maite Escorrín ha sido la encargada de prender la mecha del cohete. Al grito de pamplonesas, pamploneses, ¡Viva San Fermín! ¡Gora San Fermín! ¡Felices fiestas! Coreado por las miles de personas que abarrotaban la plaza consistorial y las calles cercanas. Las internacionales fiestas han comenzado ya esta andadura que seguirá sin interrupción hasta el día 14, hasta el pobre de... Muy buenas tardes a todos. El chupinazo ha servido para que pamploneses y visitantes demos ya rienda suelta a una alegría que ya se ha dejado ver en Pamplona desde primera hora de esta mañana. Pero la plaza consistorial no es el único punto desde el que se ha seguido el inicio de esta fiesta. Nerea, muy buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Así es, ha habido numerosos lugares que han elegido cientos de pamploneses para seguir este inicio de las fiestas de San Fermín 2009. Muchos lo han seguido a través de las pantallas gigantes de la plaza del Castillo que se inundaba de pañuelos rojos, segundos antes del chupinazo. Los más tranquilos han elegido, por ejemplo, el parque de Antoñuti, que contaba con la pantalla gigante más grande de las instaladas en la capital navarra. Y lo que no puede faltar un 6 de julio son los tradicionales almuerzos. Es uno de los momentos más emotivos de los San Fermines. No solo se trata de llenar el estómago, sino de disfrutar de las horas previas al cohete en buena compañía. Marga, madras con tomate, lomo con pimientos. Y por supuesto el vino y esa bebida que no puede faltar en estos almuerzos. Tras el chupinazo llega el momento de las brigadas de limpieza. Uno de los trabajos más duros, sin ninguna duda, ya que en tiempo récord, deben de recoger toneladas de vidrio y basura para que la fiesta pueda continuar. Nos fijaremos también en los precios y en nuestros bolsillos. Debido a la crisis, parece que muchos bares y tiendas han optado por no subir los precios. Y hay incluso quien los ha bajado con respecto al año pasado. Sin duda es una muy buena noticia. Sobre todo, ¿para quién? Para el bolsillo. Pues a pesar de que estamos en plenas fiestas de San Fermín, la verdad es que también la agenda política ha tenido una reunión importante, ya que el presidente Miguel Sanz ha reunido con Garrido. Lo veremos en este informativo, Roberto. Así es, lo veremos. Hemos visto las imágenes en estos titulares, que nos sirven para arrancar este informativo del 6 de julio de 2009. Comenzamos. Las noticias de Navarra en Canal 6 con Roberto Cámara y Nerea Martínez de Mandojana. La espera, esa de los 365 días, ya se ha acabado. La fiesta ya está aquí. Era inevitable, pero seguro que a más de uno la espera se le ha hecho algo larga. Las 12 del mediodía en los relojes y una fuerte explosión que han desbordado de alegría las calles de Pamplona. Prepárense porque se nos viene una encima llena de días de fiesta. Dice el programa oficial de fiestas que los San Fermines duran 204 horas, las que separan las 12 del 6 de julio de las 12 de la noche del 14. Bueno, pues eso es mentira. La fiesta para todos ha empezado mucho antes. Para los que han madrugado para almorzar o para coger un buen sitio en la plaza, desde antes de las 11, el aspecto del lugar era el de no hay billetes a la venta, los apretujones una constante, lo mismo que los cánticos. Pero la falta de espacio no es un problema, es lo que cada uno ha elegido. Y la elegida, para hacerlos felices a todos, era la portavoz socialista del Ayuntamiento, Maite Sporrín, que minutos antes del chupinazo, ya era un flan. Es muy agradable ver como toda la ciudadanía te saluda por la calle, gente que no te conoce y te traslada las enhorabuenas. Son unos momentos, la verdad, es que estoy encantada. He pasado una felicidad que no lo puedo expresar con palabras. A falta de dos minutos, la concejala accedía al balcón de la segunda planta del Ayuntamiento. Se la veía eufórica, con ganas, disfrutando de cada segundo. Y cantando. A las 12 en punto, la señal. ¡Pamploneses! ¡Pamploneses! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! Y una vez vivido el gran momento, el corazón de la concejala pamplonesa seguía latiendo a mil por hora. Decir que ha sido muy bonito, todavía más bonito de lo que me imaginaba. Ha sido una conversación con toda la gente que estaba en la plaza. Ha sido una simbiosis que me ha llenado de felicidad. No me imaginaba que era tan bonito. La fiesta ya ha comenzado y se ha expandido sin remedio por una ciudad que la disfruta como ninguna. Quienes viven desde un punto privilegio del chupinazo son los invitados a los salones de la casa consistorial. Entre ellos, los concejales municipales o los altos cargos institucionales de la comunidad. Todos han coincidido en desear unas felices fiestas para todos. ...preparada como otros años y por qué no decirlo, con ese gusanillo dentro, ahora que ya se empieza a ver la plaza consistorial repleta de personas, con esa alegría que se transmite antes del chupinazo, bueno pues son momentos únicos. Hay que vivirlos y yo espero que este año 2009 tengamos unos San Fermín magníficos. Yo siempre he sido muy amante de esta fiesta, como navarro, y voy a seguir siéndolo al margen de la edad y de que uno va cumpliendo años. Aquí estaremos siempre disfrutando de San Fermín. Muchos recuerdos y mucha emoción además. Y ahora me comentaba algún compañero que el año pasado se me veía soltar lagrimón. Sí, es que es un momento de una emoción intensísima, de mucho lagrimón. Y de alguna manera sí, sí lo he vivido hoy. Y las pantallas gigantes ya han sucedido en varios puntos de la ciudad. En la plaza del Castillo y gracias a las imágenes de Canal 6, los miles de jóvenes han vivido la emoción que también sienten los que están a menos de 500 metros en la plaza del Ayuntamiento. Han gritado al unísono con Maite Sporrin los vivas a San Fermín y han saltado con el sonido del cohete. Desde unas horas antes los más jóvenes poblaban la plaza del Castillo, un espacio en el que aprovechan para dejar para el tintero su estrenada ropa blanca. Los menos osados han preferido coger un buen sitio en las terrazas de los bares y disfrutar de lo más esperado por todos. El Parque Antoniuti ha sido una vez más el lugar elegido por cientos de pamploneses, sobre todo padres con niños, para vivir lo que podríamos llamar el chupinazo alternativo. Es mucho más tranquilo. Un fallo técnico en el sonido ha provocado el enfado también de algunos de los presentes. Media hora antes del chupinazo la plaza Antoniuti se llenaba ya de cientos de padres con niños preparados para vivir un chupinazo alternativo, mucho más tranquilo que el de la plaza del Ayuntamiento. Tanto es así que por no molestar ni siquiera se ha oído en la pantalla gigante instalada al efecto por el Ayuntamiento la retransmisión del chupinazo, obligando a los presentes a usar la imaginación y provocando más de un enfado. Es una vergüenza a los padres y los hijos aquí en Antoniuti y no hemos oído absolutamente nada. Nos lo hemos tenido que hacer nosotros solos. Una pantalla de la leche que habrá costado muchísimo dinero y aquí no hemos oído nada de nada. Muy mal, muy mal. Sin sonido no tiene las gracias, no tiene la chispa, los críos no se enteran de nada. Aún así la ilusión de los presentes ha llenado de alegría esta plaza de Antoniuti en la que hemos encontrado gente de muchos lugares de España. Estamos muy bien. En todos los sitios de aquí de Paprona estamos fenomenales. Somos de Zaragoza y venimos todos los años. Desde Isla Cristina, de Huelva. A conocer los San Fermín. Claro, todavía no lo habíamos conocido. Y no se han atrevido a meterse en la plaza del Ayuntamiento. Que va, que va, era imposible. Lo cierto es que en este chupinazo el champán se ha bebido más que se ha tirado, predominando el color blanco y rojo en los allí congregados. Una charanga ha entonado las primeras notas sanfermineras dando inicio a estos nueve días de fiesta. Y que sería de un chupinazo sin los típicos almuerzos de las cuadrillas pamplónicas. Las magras con tomate, lomo con pimientos y por supuesto el vino y la bebida no pueden faltar. En las horas previas a uno de los momentos más emotivos de los San Fermines. Porque al final lo que importa es llenar el estómago para disfrutar de este día que sin duda va a ser muy, muy largo. Como muchas otras cuadrillas cuando llega el día del chupinazo, Jesús y sus amigos se reúnen en la plaza del Castillo para almorzar y disfrutar desde primera hora del ambiente sanferminero. Ellos son de Madrid, sin embargo desde que vinieron hace unos años a ver que era todo esto de los sanfermines. No han dejado de repetir año tras año. No, no somos de Pamplona pero como si lo seriésemos. Es decir, casi todos son repetidores, algunos vienen por primera vez, se puede notar por la indumentaria. Sí, sí, este no sabe. Para otros como Antonio, sin embargo, es la primera vez que vienen a disfrutar de nuestras fiestas. Las conoce por lo que ha visto en televisión y por lo que le han contado sus amigos. Sin embargo, todo esto no se puede comparar, como nos cuenta, a vivirlo en persona. Los pelos de punta, mira, mira, mira. Madre mía, mira, madre mía. Bueno, para repetir, aún queda todo por delante, no has visto nada, pero bueno. Es porque el año nuevo, vamos, mil vueltas le da. E indagando un poquito más en esta cuadrilla descubrimos que entre ellos se encuentra Bárbara. Ella es la hija del fallecido Paco Fernández Ochoa, a quien le encantaba venir a estas fiestas y ella ha querido seguir sus pasos. A mi padre le encantaban y entonces dije, bueno, como yo también soy bastante juerguista, dije, pues eso hay que probarlo. Y bueno, este es el segundo año que venimos, o sea, que muy bien. Sí, pero a mí me gusta más la procesión, me encanta. La verdad es que ver cómo le cantan jotas al santo y ver los gigantes, es una preciosidad. Con el estómago lleno y la alegría por todo el cuerpo, Jesús, Antonio y todos los demás, se preparan ya para disfrutar de nueve días de fiesta, ya sea la primera vez como la novena. Lo que está claro es que el año que viene todos repetirán la experiencia. Hemos vivido muchos más chupinazos en distintos puntos de la ciudad, luego lo vamos a ir viendo. Pero lo que está claro es que una vez finalizado comienza la labor de los servicios de limpieza que en poco más de media hora deben dejar impoluta la plaza consistorial. Un equipo de 24 personas con varios camiones es el responsable de esta impagable labor. Media hora después del chupinazo, los servicios de limpieza del ayuntamiento intentaban entrar a la plaza. Una misión que a priori parecía casi imposible al tener que despejar a la multitud allí congregada. 24 personas han sido las responsables de dejar la plaza limpia en poco más de media hora. Parece ser que este año el vidrio ha sido menos que la basura. Pues no lo sé, está saliendo este año un poquitín menos, por lo que estamos viendo, un poquitín menos tonedad. No sé decirte, pero está saliendo bastante menos vidrio. Basura, hay más basura este año. Junto al cristal y los desperdicios en el suelo puede uno encontrar de todo, desde zapatillas a gorros y fajas. Un trabajo arduo que sería más fácil y rápido si no tuviesen que lidiar con las personas que están viviendo la fiesta a la vez. El problema que tenemos siempre es la gente, porque si esto lo quitas ahora a toda la gente no nos costaría nada, nos costaría media hora hacerlo. Ahora se amplía un poquitín el tiempo, pero vaya, se hace bien. Camiones de reciclaje, de basura, contenedores, escobas y el trabajo de las tres brigadas municipales han sido las responsables de que tras el chupinazo la plaza consistorial vuelva a lucir impecable. Tras el chupinazo la música se adueña de la fiesta. Cientos de gaiteros y bandas de música llegados de toda Navarra y de fuera también de nuestra comunidad, han dado inicio a más de 200 horas de música en la calle. Los San Fermines ya están aquí. Solo hay que salir a la calle para escuchar a las decenas de bandas, charangas y conciertos que ponen la banda sonora a nuestras fiestas. Las bandas de música han roto el hielo y desde las 12 hasta las 2 han recorrido el casco antiguo de Pamplona. Niños y mayores les han acompañado en su desfile. Vamos, están todo el rato pidiendo música, kiliqui, gigantes y siempre con el teléfono apuntado en el brazo por si acaso. Es un ambiente maravilloso el de Pamplona. ¿Le gusta ir bailando también con las bandas? Yo también, me gusta todo, soy muy alegre. Desde las dianas hasta la corrida de toros, las bandas no descansan en San Fermín. En su primer acto, varias bandas navarras y otras llegadas desde fuera de la comunidad han tocado conjuntamente. En total, más de un centenar de gaiteros y músicos que trabajarán para que los demás podamos disfrutar. Eso se puede llamar trabajar, por cierto, por la obligación, las obligaciones se llaman, pero lo hacemos con tanto gusto que casi no es trabajar eso. Hay que cuidarse un poco, sí, para aguantar, para hacerlo lo mejor posible. Desde ahora hasta el pobre de mí, la música se convierte en el ingrediente fundamental de los San Fermín. Hoy ha comenzado la fiesta en Pamplona y por delante tenemos nueve días llenos de fiesta, diversión y muchos actos entrañables como el Riau Riau. A pesar de que se trata de un acto extraoficial, es el sexto año que se organiza gracias a la labor de asociaciones de jubilados, viudas de Utarama y la peña Mutilzarra. La comitiva saldrá desde la plaza del ayuntamiento a las seis de la tarde, acompañada por la pamplonesa y a ritmo del vals de Astraén. La música animará a todo aquel que se acerque a este recorrido que acabará en la iglesia de San Lorenzo una hora después. Pues sobre San Fermín y sus encierros, como en todo en esta vida, hay opiniones para todos los gustos. Por eso, como viene siendo habitual, cada 5 de julio, desde hace ya ocho años, hemos podido ver cómo miembros de Animas Naturalis Peta protagonizaban una protesta por el trato que reciben los toros en las fiestas de San Fermín. En esta ocasión, ataviados con bragas y calzoncillos negros, varias docenas de activistas de ambos colectivos ocuparon ayer la plaza aparte de la plaza del ayuntamiento, tumbados en el suelo, tintados con pintura roja y con banderillas que simulaban llevar clavadas. En silencio permanecieron en el lugar, mientras otros compañeros situados frente a la fachada del consistorio mostraban pancartas con la frase, basta ya, y la imagen de un toro. En el mismo lugar, horas más tarde, un grupo de jóvenes, en colaboración con varias asociaciones y centros culturales, se concentraban en respuesta a la protesta de Peta como manifiesto en favor de los encierros de San Fermín y para reivindicar también que las carreras cumplan con todas las garantías. Canal 6 les está contando todo lo que está sucediendo en Pamplona desde las 11 de esta mañana, un gran despliegue técnico y humano, más de 40 personas para que puedan disfrutar de toda la fiesta a golpe. Demando a distancia. San Fermín ha comenzado ya y con ello el trabajo de todos los miembros técnicos de redacción y realización de Canal 6 que llevamos días preparando esta importante semana. A las 11 de la mañana Canal 6 comenzaba con la retransmisión en directo del Chupinazo desde el Ayuntamiento de Pamplona. Además distintos miembros de nuestro equipo estaban en diferentes lugares de la ciudad para saborear el ambiente que se respiraba por toda la capital. La fiesta continuará todos los días en Canal 6 con el magazín de tarde San Fermín, San Fermín. En directo de 4 y media de la tarde a 9 y media de la noche en el Lourdes Birrun y Juanjo Maestu nos acercarán la actualidad más sanferminera para que todos podamos disfrutar de estas fiestas como nos merecemos. Yo creo que ya Canal 6 es parte de la fiesta, la gente viene a Carlos III, se para aquí alrededor, se queda viendo lo que estamos haciendo en la carpa. Yo me siento ya un poco parte de los San Fermín, es un poquito. Es la oportunidad de estar transmitiéndose a todos los Pamplonicas y a toda Navarra el mensaje del San Fermín de la alegría, de la fiesta y de la ilusión. Ya lo saben, quédense con nosotros porque Canal 6 les va a llevar los San Fermín a sus casas durante todas las fiestas. Eso será en directo, pero como saben, Canal 6 Navarra también les acerca la fiesta a través de la televisión e internet. Los mejores vídeos los tienen a su disposición a cualquier hora del día y en cualquier parte del mundo, a través de nuestro canal en YouTube. Para acceder a él, tan solo tienen que teclear la siguiente dirección, la que ven en pantalla www.youtube.com barra Canal 6 Navarra. Si lo prefieren, también pueden visitar y hacerse fan de nuestro perfil en Facebook. Vídeos, imágenes y sus comentarios en la red social más grande de todo el mundo. Búsquenos también en Facebook. Vamos con más asuntos. Alrededor de 200 personas acompañaron ayer en Pamplona a la familia y amigos de Nagore Lafague, que se concentraron al cumplirse un año de su asesinato. La joven Dirú, de 20 años, murió el 7 de julio. El presunto autor, José Diego Illanes Vizcay, está encarcelado a la espera de juicio. Gran parte de los asistentes al acto portaban camisetas y fotografías con la imagen de la joven. Todos se situaban tras una pancarta en la que se podía leer en castellano y euskera por tu ausencia. La concentración comenzó con un aurrescu, acompañado por chisto y tamboril, bailado por una amiga de la familia. Después y tras cinco minutos de silencio, la madre de la joven, a su casa sola, depositó un clavel blanco junto al retrato de su hija. Gesto repetido por muchos de los presentes en la plaza del vínculo, que también portaron velas. Tras finalizar el acto, Casasola afirmó que todos los días son malos y duros y que su familia tiene la esperanza de que el juicio les ayude a pasar página. Pasará un año y un mes y seguiremos peor porque ni el juicio llega. No sé, yo quiero que se haga justicia y que pase página, pero no sé cómo pase esa página porque yo esta experiencia nunca la he vivido, nunca he tenido. Yo lo que sé que día a día, cada día es más duro. O sea, solo tengo una obsesión. Justicia, justicia, que pague, que pague, que pague. Que yo no vivo, que me ha quitado a la niña y que no vivo. Y él, que ha sido el autor de matar a la niña, intentar librarse de todo, que ha hecho lo de Los Londres, llevarla allí, quitar de todo. Puede vivir, puede hacer su vida, puede hacer todo. No, es una persona fría, calculadora y todo. Estaremos pendientes de ese juicio que casi con toda seguridad se celebrará después del verano. La actualidad sigue a pesar de que estamos en pleno San Fermines. De hecho, el presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, y el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Diego López Garrido, se han reunido esta mañana a primera hora para hablar de un tema importante, del papel que juega Navarra con motivo de la futura presidencia de España en la Unión Europea. Miguel Sanz y Diego López Garrido han mantenido un encuentro para establecer cuáles serán las relaciones entre España y Navarra en el momento en que España asuma su presidencia en 2010. Ambos han destacado por encima de todo la importancia de las energías renovables y la cohesión territorial en Navarra. Nuestra autonomía fiscal y tributaria nos ha llevado a considerar que los servicios deben implantarse en cualquier rincón de Navarra, al margen de que sean o tengan un componente rural o un componente urbano. Esta cohesión territorial yo creo que es el fundamento de la política de la Unión Europea y va a ser un referente que va a ser muy tenido en cuenta por parte de la presidencia española. Garrido ha señalado que alrededor del 80 y 90% de la electricidad que se consume en Navarra procede de energías renovables y que los intercambios comerciales entre Navarra y la Unión Europea son del 72%, con un claro dominio del sector del automóvil. Necesitamos de Navarra para que sea un éxito esa presidencia. Una región tan importante situada estratégicamente en Europa y que, como él ya ha avanzado en algunos de los temas de los que se ha referido, hace tal aportación, quiero decir, no solo a España, sino que Navarra es líder en muchos temas en Europa. Además, ha señalado que Navarra es una de las autonomías que mejor está afrontando la crisis y que sigue unos criterios de crecimiento modernizador. La comunidad foral aspira a acoger futuras cumbres que se celebren y será ejemplo a seguir en la de Copenhague en diciembre. La red de médicos Centinela de Vigilancia de la Gripe Navarra detectó la semana pasada dos nuevos casos del virus de la gripe A en Navarra, lo que eleva a seis. El número total de personas afectadas ya en la comunidad foral. Los dos nuevos pacientes son dos personas que contrajeron la infección estando de viaje en otras comunidades autónomas. Todos los casos son leves y no han requerido ingreso hospitalario. Por el momento, la red de médicos Centinela, compuesto por 72 médicos de atención primaria y pediatras, continúa en alerto debido a la aparición del nuevo virus. Enseguida vamos con los deportes. Ahora vamos a ver lo que dio de sí la duodécima edición de la Extrembardenas. Lo veremos además a vista de pájaro. Una Extrembardenas que se trata de una prueba ciclista de carácter no competitivo, pero ayer el viento jugó en contra de los participantes y al final todo cuenta. Y tras los deportes veremos la tradicional imagen y sobre todo el ritmo que nos dejan los gaiteros tras el chupinazo en la plaza consistorial. Como viene siendo habitual por estas fechas, desde hace años este fin de semana se ha celebrado la duodécima edición de la Extrembardenas. Una prueba ciclista que desde sus inicios conserva su carácter no competitivo. Es lo más importante, lo que se suele decir en estos casos, es participar. Pero también el buen comportamiento, así como el máximo respeto por el medio ambiente, ya que se desarrolla en un parque natural. Actualmente está limitada a 1.500 participantes para poder afrontar con garantías el buen desarrollo de la prueba. Como su propio nombre indica, esta es una prueba extrema, dura, ya no por sus más de 100 kilómetros, sino por el calor que puede llegar a hacer en este singular paraje en las fechas en que se desarrolla y también por la cantidad de polvo que se levanta por los agrestes caminos de las bardenas. En esta edición, además, el viento jugó en contra de los participantes. Es una de las pruebas valoradas como la de las mejores organizadas ya a nivel nacional, por lo que nos cuentan todos los que vienen. Es una prueba donde participan 1.500, la tenemos limitada ahí. El día de hoy hay polvo y este aire, que no es mucho, pero el 75% de la carrera les va a pegar en contra. Y claro, 60-70 kilómetros contra el aire, pues las piernas se castigan bastante. Y es por dificultad, la gente viene bastante bien preparada. Lo que pasa es que eso, tienen que medirse un poco con el tema de lo que es el viento. Ingeniería. Dícese del conjunto de conocimientos y técnicas para resolver problemas que afectan a la humanidad. Ingenio para un mundo mejor. Iberdrola. Vamos ya con el tiempo. Hemos comenzado los San Férmines con alguna nube sin riesgo de lluvia y temperaturas suaves debido a los vientos del norte. Vamos a conocer ahora la previsión para el día del patrón. Nuboso en el área Cantábrica y Alto Ebro con posibilidad de alguna lluvia débil ocasional. Intervalos nubosos en el cuadrante noreste de la península con probabilidad de chubascos localmente moderados y con tormenta en el norte y este de Aragón, norte de la Comunidad Valenciana y sur del sistema ibérico. En Baleares intervalos nubosos con posibilidad de chubascos débiles, predominio de poco nuboso en el resto de España. Mañana martes día de San Fermín en Navarra. En la zona norte y noreste nubosidad más abundante en la zona Cantábrica con posibilidad aquí de algunas lloviznas débiles. En el este y sur, predominio de los cielos poco nubosos. En la zona oeste y centro, nubosidad sobre todo hacia el norte de esta zona. En Pamplona el día transcurrirá con nubosidad variable más abundante a primeras horas, abriéndose claros con el avance del día. No se esperan lluvias y las temperaturas suaves debido al viento del norte que será más notorio en horas centrales y por la tarde. Las temperaturas máximas y grandes cambios son ligero descenso y las mínimas en ligero descenso. Los vientos del norte en toda la comunidad arreciando más a partir del mediodía. Mañana tampoco se espera lluvia en Pamplona y seguiremos con suaves temperaturas y vientos del norte. Al final de fiestas subirán algo las temperaturas. Un objetivo. Una visión. Y un equipo para hacerlos realidad. Iberdrola. Una manera de hacer las cosas. La crisis también afecta a nuestros sanférmines y eso se nota también en nuestros bolsillos. Casi todos los bares congelan sus precios en fiestas y los pocos que lo suben lo hacen de forma ligera. Nosotros lo hemos querido comprobar. Tres cañas, un refresco y unas rabas, 24 euros. A cualquiera le podría parecer un precio desorbitado, pero si nos ubicamos en la Plaza del Castillo un 6 de julio al mediodía, la opinión puede que cambie. Este año la crisis o San Fermín parece que nos va a echar un capote con los precios y ha hecho que los establecimientos mantengan los precios con respecto al año pasado. Se mantienen los mismos precios del año pasado. Aunque sea un poco caro, pero se siguen manteniendo. Aquí se han mantenido los consumidores, no se han subido. Seguimos manteniéndolos desde hace tiempo. Pamploneses y visitantes tienen opiniones diversas al respecto. Sí es normal porque estás en una terraza y es normal, sí. No estoy de acuerdo. Creo que han subido un 10, incluso un 20%. Yo creo que se han mantenido porque lo que son las fiestas, los precios se incrementan un poquito simplemente por la satisfacción de lo que es el público en general. Por el tema de la crisis yo entiendo que se han mantenido un poquito los precios por el problema de la falta de demanda. Está bien, ¿no? Está bien para hacer fiestas, está bien. Creo que han subido un poquito. Para mí que los precios están, como siempre, incluso baratos, baratos. Crisis o no, lo cierto es que como cada año muchos son los que optan por beber y comer de una manera más económica. Nos despedimos con una de las imágenes del día a la que nos dejan habitualmente los gaiteros de Pamplona tras el chupinazo, Roberto. Son precisamente los que hacen bailar a buen ritmo, al ritmo que pone cada mañana del 6 de julio en la plaza consistorial a quienes quieren disfrutar de la música y de la canción. Con estas imágenes nos despedimos hoy. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Adiós. 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 Adiós.